Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strowberry Reviews Hoy os presento unos guantes ahora que ya se acerca el invierno para ir por la nieve Vamos a ver como son Abrimos nuestra bolsita y sacamos dos pares de guantes que como veis tienen una medida grandiosa Son para manos, así que son un poco de buen tamaño, mirad Lo bueno es que aquí parece que solo sea para un hombre que como digo tenga unas buenas manos Pero la verdad es que engaña el tallaje Y ahora vamos a verlo Vamos a probarnos una, esta por ejemplo Y metemos la mano Si que es cierto, bueno vamos a quitar el enganche Este enganche sirve para que no se nos pierda ninguno de los dos guantes Si que es cierto que yo por ejemplo al meter la mano de aquí me sobra pues todo esto Pero también es verdad que yo por ejemplo podría estar con estos guantes en la nieve Yo me ajusto esto al máximo para que me quede bien ajustadito, bien apretadito Y si que es verdad que yo con esto por ejemplo podría estar jugando en la nieve o haciendo esquí, haciendo snowboard sin problemas Claro que como digo es mejor que si tenéis las manos más grandes ocupará mucho más, lo rellenará mucho más y será mejor Pero yo os digo que tampoco diría que no a una mano como la mía con este tipo de guante Si nos ponemos el otro quedaría tal que así Nos lo ponemos, nos lo ajustamos A ver Así y veis, sería así Lo bueno de estos guantes es que tiene esta parte Espera, os voy a quitar el guante mejor Tiene esta parte como si fuera imitación a cuero Pero también con un poquito de goma Con lo cual, si por ejemplo para coger ciertas cosas, lo que es el palo para esquiar Esto nos ayudará a que no se nos deslice Lo cogeremos así fuertemente Porque ya os digo que es tipo, como si fuera entre cuero y goma No sabría deciros que tejidos exactamente Luego, esta parte ayuda a que el agua no penetre en los guantes Con lo cual es genial porque ya sabéis que la nieve no es más que agua congelada Así que con esto lo que haremos es que las manos estén totalmente calientes Y como digo, que el agua no traspase La verdad es que también os digo que pega muchísimo calor Y ahora mismo estoy con los guantes Y por ejemplo, tengo la mano sudando y todo O sea, calor, os aseguro que da Otra de las cosas de este guante que me ha encantado es esta parte Mirad Tiene aquí un pequeño bolsillito Pues para meter los pañuelos o el DNI O cualquier tarjeta de crédito, lo que queráis Bueno, digo yo que es pequeño pero no os creáis Aquí te cabe cualquier cosita También en el otro, como veis, también lo tiene Y la cremallera está pensada ¿Veis que tiene esta parte más cerrada? Está pensada para que tampoco el agua pueda traspasar aquí Con lo cual, si tenéis, pues imaginaros, billetes de dinero Lo podremos guardar aquí sin el temor a que se nos moje La verdad es que están genial De diseño, son muy bonitos Son totalmente unisex Son prácticos, que es a lo que nosotros nos queremos Que sean prácticos Y como os decía, el detalle este me encanta Porque mirad Vosotros lo engancháis Así, a ver si puedo chicos Lo enganchamos y veis Ya irán juntos Así que no se nos perderá Ni una parte ni la otra Y recordad que es marca o morgue ¡Gracias! ¡Gracias!